La diferencia entre el color de un huevo blanco y un huevo rojo depende exclusivamente de la genética del ave, es el plumaje de la gallina lo que lo determina. En Avinal seleccionamos los huevos cuidadosamente para que tengas productos de calidad en tu mesa que contribuyen a tu salud y nutrición. Te recomendamos consumir más huevo independientemente del color, es mucho más si es Avinal. Ha llegado la jornada en la Contralor individual al Tour Femenino que salió de la población de Corrales rumbo a Floresta, 13 kilómetros de distancia, una crono corta pero muy complicada, eso sí, en una vía en perfecto estado, es muy bonita, ya la hemos hecho en Vuelta a Boyacá por ejemplo. Estamos observando algunas ciclistas, esta es Carolina Vargas, la del Carmen de Iboral que corre en Europa con el NECAT-CM, ahora el turno para Erika Botero, la de la Unión en Antioquia del Team Siste Crédito que ha hecho la crono ahí con esa hermosa bicicleta que lleva ese equipo Team Siste Crédito. Y ahora vamos con Ana Zanabria que ha hecho el mejor tercer tiempo del día, terminó a 24 segundos del mejor registro de la jornada. Esta es Santanderiana que ya ha sido campeona varias veces del Tour Femenino. Y ahora Estefanía Herrera, el mejor tiempo de la jornada del Orgullo Paisa, 20 minutos 36 segundos fue su registro y pues ha hecho una estupenda competencia ganando varias etapas Estefanía, dirigida por Alex Cano. Y ahora nos vamos con la líder Laura Daniela Rojas del Team Boyacá Avanza, dirigida por Víctor Becerra, una extraordinaria carrera de hecho Laura. Sí, es una modalidad que a mí me encanta, tenía la seguridad porque la he entrenado bastante, pues demasiado orgullosa de mi proceso. Llegamos para el podio, aquí está Estefanía Herrera, la del Orgullo Paisa ganadora de la Contralor Individual y Laura Daniela Rojas del Team Boyacá Avanza, la líder. No cuentes tus sueños, no te arriesgues. En un mundo que dice no, creemos en el valor de un sí, sí a confiar en ti, sí a vivir intensamente. Siste Crédito, lo hacemos posible. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!